A mi querida novia yo hoy quiero saludar Con rayos y centellas y un amor celestial Y con una corona de cámbulos en flor Para que siga siendo la reina de mi amor Para que siga siendo la reina de mi amor Música Y también un retrato con un beso marcado Para en mis horas tristes abrir la billetera Y aunque sea conformarme con verla en la cartera Y aunque sea conformarme con verla en la cartera A mi querida novia le tengo otra razón A mi querida novia le tengo otra razón En su próxima carta me pintó un corazón Un corazón que diga estás correspondido También te quiero mucho si no te vio me muero Contigo en la distancia soy solo para ti O cualquier palabrita que nunca recibí O cualquier palabrita que nunca recibí Música A mi querida novia y por hoy no digo más A mi querida novia y por hoy no digo más Sino que no me olvide que yo de ella jamás Jamás te lo amas Lo juro por mi amor Seré su siempre tuyo y seré su adoración Seré su siempre tuyo y seré su adoración Seré su siempre tuyo y seré su adoración Música Música